Música Hace cinco años aproximadamente compré el lotecito e inicié actividades en el kiosco Vive Digital que está ubicado en nuestra vereda El Descanso. Allí tuve oportunidad a través de un taller de enterarme de que el Ministerio de Agricultura ofrece los sistemas para tener acceso a los créditos. Aprovechó una de las capacitaciones que damos de las actividades quincenales, el cual es con el Ministerio de Agricultura, solicitud de créditos. Realizó el taller y gracias a ello hizo la solicitud en el Banco Agrario, le hicieron el préstamo y tiene su café sembrado. Y realmente fue fácil, las gestiones no son complicadas y el desembolso fue muy rápido. Aprovechando las ventajas que ofrece el kiosco de internet que hay ubicado en nuestra vereda, hice un curso de agroturismo. A través de ese curso pude enterarme de las ventajas y posibilidades que tenemos nosotros en la región para aprovechar el paisaje cultural cafetero y aprovechar que el municipio de Neira es privilegiado en rutas ecológicas. Tiene más de 20 rutas ecológicas para caminantes donde se pueden hacer paseos, se pueden hacer viajes a caballo. En internet vi un programa de unas comunidades en el Chocó, de agricultores que se asociaron y obtuvieron apoyo del gobierno para montar un molino y producir fécula de plátano, porque el plátano se perdía. Toda esta zona, hasta el río Cauca, es productora de plátano. Téngase en cuenta que la mayoría de los cafetales de nuestra región, el sombrío, es plátano. Entonces, todas las zonas y las fincas cafeteras, casi sin excepción, producen plátano. Entonces, teniendo un centro de acopio aquí donde se compra el plátano y se procese, vamos a tener oportunidad de que el campesino tiene cerca donde llegar el plátano. No tendría el costo de transporte. Y la región es, como le digo, muy productora de plátano, de muy buena calidad el plátano de esta región, es muy apetecido. Queremos llevar internet a más lugares. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive digital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!